¡Vamos a Chile! 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 ¡Vamos, Steven! ¡Vamos, Steven! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡No llores! ¡Bien, Steven! ¡Bien! ¡Por favor! ¡Déjalo! ¡Vamos! ¡Picha, abusivo! ¡Eso, mi niño! ¡Eso, Steven! ¡Eso, Steven! ¡Vamos! ¡Eso, mi niño! ¡Vamos, Steven! ¡Eso, Steven! ¡Qué chica, su madre! ¡Qué cudo! ¡Punto, mi madre! ¡Punto, mi madre! ¡Punto, mi madre! ¡Punto, mi madre! ¡Eso, muchachos, culeros! ¡Ah! ¡Me vas a matar! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Preguntale! ¡Pero! ¡No, no, no! ¡Presos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!